¡Buenos días! Bienvenidos a este nuevo vlog Yo los acompaño con mi café, así ya saben, ya mi café descafeinado Pero no importa, aquí estamos Estoy con esta polera que la verdad es que abriga un montón Me he dormido con esta, ya saben que yo no tengo pijamas Siempre tengo ropa bonita de casa y ropa para salir Y chicos, me abriga un montón, ya Hoy día vamos a hacer nuestro pequeño árbol, lo vamos a decorar un poquito Hemos comprado algunas cosas, comenzamos nuestro día desayunando Siento que mi casa está llena y eso no me gusta Así es que hoy día voy a hacer también un decluttering Una depuración con ustedes y sacar muchas cosas que no usamos Tengo unos huevitos que son los que les gusta a Jana Hoy día hemos hecho con bastantes claras Porque a Lele se le ocurrió hacer la carbonara ayer en la noche De cena Y bueno, me dejaron esos huevos Y estos huevos revueltos para Gabriele y para Yash Bueno, los dejo, voy a irme a desayunar con mi familia Dos para Yash también Yash también me dejaron los huevos de la noche Un chato Un chato Un chato Un chato Un chato Un chato No, un chato 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 ah si, the birds? the birds? pigeon, no no, pigeon es el grande no es el pichioto no, el pichioto es grande, es bueno, no me lo trataron no, ¿cómo se dice? es el de ash no sé si es un bambino de huesa un bambino de huesa? no sé es un bambino de huesa pichioto sí, pichioto pichioto ¿cómo se dice chancho? chanchito 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 Estoy llorando, estoy llorando sin lágrimas Ah, el turrón, ahí sí No papá, ven con la mano Chicos, hoy estoy con música Pero bueno, vine a visitar a mi hermana Vamos a sacar esto Estamos acá en el espacio, está ahí ocupada Vamos a sacar el abrigo Y bueno, estoy aquí con mi chompa La única chompa en navidad Navideña, blanca No navideña Pero quería una blanca Bueno, si alguien me regala en navidad Voy a tener que hacer una de estas chompas blancas Voy aquí con mis tres chiquitos Nos hemos quedado acá Miren esos tres chichitos Gabriel en su carrito Mirando, escuchando y mirando música india Que le encanta este cantante Tony Kakar Se sabe todas sus canciones Se sabe o no Le gusta todas sus canciones Y Ana y Yash ahí jugando Pero bueno, aquí nos vamos a quedar Porque ya empezó a tiempo con mi hermana Siempre viene ahí a visitarnos Y como obligada Porque tiene que tomarse un taxi Pero estamos muy cerca O sea, son como en carro Son como siete minutos Pero esos siete minutos en taxi Pues mucho, ¿no? Ya cuando yo sepa manejar Y tenga mi carrito Puedo venir e ir cuando pueda Cuando quiera Pero no quería estar en mi restaurante Porque están haciendo los deliveries Y están como muy rápidos Entonces venimos acá un rato Y acá ya tenemos el espacio súper grande Yo me acuerdo que llegamos aquí primero En ese spa Nosotros estuvimos No sé si los conté Pero sí, aquí nosotros nos quedamos Los primeros Un mes y medio Nos quedamos acá Un mes Un mes creo Nos quedamos aquí No sé si les mostré Lo que me regaló mi esposo Está un poquito grande, sí Pero es un brasilete súper bonito Y me encanta esto Y bueno Estoy también pensando Qué comprarle De repente más tarde Me voy a comprar con mi hermana Apenas termine Y ya Y ya chicos Me quería hacer las uñas Mientras viene mi hermana A ver, no lo sé Otro plato de comida Arroz Vamos a tener que comer así Y abriéndolo Muy bien, bravo Ya se está comiendo Los arroz con frijoles Nos toca Nos toca almorcer aquí Y ya no estoy comiendo ahí detrás Tu sopa Ya saben que se adicta la sopa Pero bueno Les planeé un montón Mi arroz verde Y ahorita estamos saliendo Después de habernos comido un montón Encima de ahí nos comimos Un plato de espagueti Pero bueno Ya No quiero estar así Toda Sentada Y le he dicho a mi hermana Que mientras va ahí Trabajando ella Nosotros vamos a ir a caminar Estoy yendo caminando Con mis chicos Wow Es un poco complicado Créanme Yo me Josh ¿Quién te ha dicho que corras? A mí me da un miedo Caminar con los tres juntos Al mismo momento Lele es Un maestro Haciendo eso Siempre sale con los tres Y no pasa nada No me ha traído ningún problema Nunca Pero conmigo No sé O sea Yo también Sé como que me alarmo Muy rápido Siento que Estoy como en el peligro Pero bueno Sigo caminando Porque le pasa También hay que bajar la barriga Le doy como media hora Mirándome una clase Estoy haciendo una clase online Estamos caminando súper cansados Seguimos aquí buscando algún lugar Hemos comprado ya un regalo Nos vamos caminando a casa Están súper cansados Les he prometido ir un rato al negocio El Tiger Vamos a ver Voy a ir un rato Sí No hay tanta gente Por fin de vuelta Hemos caminado un montón Y no hemos encontrado lo que queríamos Apenas un regalo Y es el regalo para el Lele Que vamos a escondernos Antes que lo vean Y me falta solamente un regalo más para él Y para las niñas iremos todos juntos a comprar O sea, no todos Solo un Lele y yo Ven, Josh Porque eso sí va a ser difícil ¿No? Poder esconderlo por mucho tiempo Pero es que Siempre hacer compras de última hora No me parece Comprar Última hora hace comprar cosas que no sirven Lo que yo hago Para asegurarme que esté comprando bien Lo correcto Les hago escribir una lista Ustedes pueden llamarlo Como una cartita Y en esa lista escriben Obviamente no solo una cosa, ¿no? No solo juguetes Porque también son conscientes Que necesitan de repente alguna cosa Puede ser una chompa Puede ser, no sé Una chaqueta Algo así Y ellos lo escriben Y especifican Y tú sabes que es la cosa Que han escrito o han dicho Es lo que realmente necesitan Y valoran Y de ese modo Te aseguras Que es lo que realmente pidieron Es eso, ¿no? Bueno, yo He estado queriendo comprarme Una bota de esas largas Pero No me animo Porque siento que ya tengo Los zapatos que necesito Vamos a ver Vamos a ver si me animo Estoy pasando justo por un lugar Donde viene Muy buenos zapatos Pero bueno Voy a ir a saludar a mi mamá A ver qué tal es el árbol Porque hace un rato lo miré Estaba con muy poco decorado Voy a ir a ver eso Qué frío Ha comenzado frío Y yo solamente estoy así Gabrieles está bien cubierto Se ha hecho cambio de gorra Con jazz Hola, chicos Hola Ayer dejé de grabar en la noche Vine rápidamente aquí Me puse a dormir No saben lo complicado Que es caminar con tres hijos En medio de todo ese alboroto Un montón de gente Sí había mucha policía Y mucho control Pero de todas maneras Creo que había mucha, mucha gente No se respetaba el metro Metro de seguridad Le les he ido a hacer las compras Yo estoy editándole el vlog Y aquí está mi chiqui jugando Felizmente la casa está muy limpia Ha entrado ese sol riquísimo Que me encanta a mí Que al menos entre No me gusta el calor extremo Pero por lo menos La luz del sol es bonita tenerla Así es que voy a editar Y más tarde les muestro Cómo vamos a armar Nuestro pequeño arbolito Que le tenemos ahí Las decoraciones Pero no podíamos hacerlo En las semanas Terminamos todos cansados Que queríamos irnos solos A dormir después de cenar Y pues ya chicos Miren hoy día Para hacer el cambio Lele ha dicho No basta Que le estén comentando Esa cosa Que ha hecho Un super almuerzo De solo pescado Y de frutos De mar ¿Cómo se le dice frutos de mar? Mariscos Mariscos Yana está premiada Yana le gusta Lo único que no le gusta Yana es pescado Pero Vamos a comer ¿Qué quieres Gabriel? Vamos con la emoción Navideña De esta casa El árbol de navidad Que ya tiene Sus Sus luces Blancas Porque Lele dice Que no importa el color Pero yo le voy a conseguir Una amarilla Tenemos Unas cuantas bolitas Que no todas vamos a ponerlas Creo yo No creo que no Ah no tampoco queremos Dañar a nuestro arbolito Que es natural Después de un poco Este árbol se va a ir A otro lugar No creen que puede estar Acá para siempre En Perú tengo un pino real Que está muy grande Pero bueno Allá tenemos un jardín grande Y Yash que no me deja hablar Y Yash que no me deja hablar Que él está emocionado Por el árbol ¿Por qué me puedo sopar De esto? Yash que quieres un árbol más grande Dime la verdad Un árbol más grande O un árbol real Un poco real Mamá Quieres un poco real ¿Cómo puede ser real? El truco vero La poli Este es un árbol real Sí Se llama pino Pino Papá Se llama Giuseppe Pero le decimos pino Se llama Giuseppe Pero le decimos pino Ven Yash que ver Ven Sin hacerle daño A ver voy a tratar yo primero A ver 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 Sin hacerle daño Me vedo No Pip Piper Pip 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 Más tworás Si se ha caído Ya no tienes lástima Yo no sé Más tworás ¿Más tworás? No sé ¿Tienes escondido? No No Oh Qué lindo ¿Qué es eso? No es un juego Gabriel Es la pelota del árbol ¿Dónde hay mamá? Gabriel Dame Vas a mamá gracias miren como ven pero siento que acá está un hueco así es que vamos a llenar acá mira que no sabíamos cómo meter gabriele que se quiere destruir nuestro único arbolito de navidad el pajarito dale besito pajarito dígame si este lugar no es sosteniblemente navideño qué bonito pajarito no podemos comprar otro pajarito es cierto yo no sé pero es bonito gabriele le da muchos besos ojalá que no nos rompa porque está ahí fijado en que quiere sacar una de estas pelotitas y los gatos también están muy emocionados no ellos están tristes que no haya árbol de navidad no la iris tranquila él si no eres tú el árbol de navidad lo destruía gabriele hola soy acá muy noche sola caminando porque en la mañana estuve trabajando en mi canal de belleza yo sé que no se ve nada pero así es me puse rápido un vestido de lana y puse unos pantalones un pantalón abrigador con unas panties de encima y es toda una locura pero créanme que me siento bonita y abrigada no me he puesto nada de maquillaje ni siquiera me he regalado las hojas porque estoy yendo a una de mis tiendas favoritas creo que la única que es una tienda favorita cerca porque quería comprarme un abrigo blanco no es un abrigo como este es como una chomba blanca que yo uso siempre en casa tengo una ploma pero bueno me gustaba el blanco y justo cerraron la tienda cuando ya cuando quería comprar y Lele me ha dicho que está abierta y le paso para comprar mi porción de vitamina C que es mi mandarina unos dos kilos de mandarina para mí Gabriel me estoy yendo a caminar y Lele me dijo abrígate rápido ponte la ropa más abrigadora de este mundo y ve, camina sale un rato porque pues si todo el día en casa y como siempre no exactamente relajada así que una vuelta no nos hace mal como mamás miren la tienda esta es la tienda donde he venido y miren el look que me estoy llevando este pantalón que es acampanado pero me gusta como me quedo de verdad es súper bonito me he hecho varios de estos me he hecho varios de estos looks y me he llevado un poco de cosas voy a ver que me estoy llevando chao chao me ha ayudado una tienda una tienda muy bonita y me he llevado todas estas cosas ya vamos a verlo en una foto les voy a poner y les voy a dejar saber el nombre de la tienda pero todo todo lo que tiene es de calidad todo incluso el material es súper súper bonito y ya salí de la tienda súper cómoda con todo lo que compré que sí poco pero bueno bueno yo me voy a casa chicos creo que voy a dejar el video hasta acá porque no creo grabar más me da pena no haberles mostrado el 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 árbol la navidad de mi mamá pero ya les mostré el árbol mío así que espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse a mi canal darle mucho me gusta acompañarme en estos días yo estoy con este hermoso background hermoso fondo y pues nos vemos en el siguiente video chao chao